Y se viene el viento sur con todo y nos va a traer mucho, pero mucho frío. Por supuesto, en el detalle de Capital Federal y sus alrededores vemos que este viento sur, que mañana lo vamos a tener presente con ráfagas, nos va a traer también algunas lluvias, además del frío. Vea cuánto frío, que el domingo llegamos a una mínima de cero grados. Y si nos vamos al norte del país, vemos que en Misiones, Chaco, Formosa, todavía sigue lloviendo y muy fuerte. En Misiones se mantiene la lluvia el sábado, en tanto que en todo el sector oeste va a mantenerse el tiempo muy frío, con nevadas en las sierras, viento muy fuerte en las zonas de las montañas de Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza. Nos vamos al centro del país y aquí tenemos justamente que en la alta cordillera de San Juan, Mendoza y norte de Neuquén, cómo va a nevar muchísimo. Sobre la provincia de Buenos Aires entra el viento sur fuerte, limpiando la humedad, las nubes y el sábado va a nevar en la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires. Sur de la región patagónica, para compensar tanta lluvia, tanta nieve, solamente va a nevar en Tierra del Fuego e Islas Malvinas. Es información del Servicio Meteorológico Nacional.